¿Cómo es posible yo vivir sin mi Jesús? Cristo rompe las cadenas Cristo rompe las cadenas Las cadenas del pecado Y nos da seguridad ¿Cómo es posible yo vivir sin mi Jesús? Si el fundamento de mi vida eres tú ¿Cómo me libraste del infierno y de la muerte? ¿Cómo es posible yo vivir sin mi Jesús? Aquí Cristo rompe las cadenas Cristo rompe las cadenas Las cadenas del pecado Y nos da seguridad ¿Cómo es posible yo vivir sin mi Jesús? Si el fundamento de mi vida eres tú Tú me libraste del infierno y de la muerte ¿Cómo es posible yo vivir sin mi Jesús? ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Siéntese por favor ¡Gloria a Dios! 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 Gracias.